Yo me recuerdo la mujer que he conocido Era esta gran y tan fuerte por su destino Su camino dice que ha perdido todo Yo me recuerdo la mujer que he conocido Viviendo ilusionada con su destino En su camino dice que ha perdido todo Cada día, cada día que Dios quiera Y yo me acuerdo y yo lloro Y de la vida pasó a mi vida Y de la vida pasó a mi vida Te recuerdo la mujer que he conocido Era esta gran y tan fuerte por su destino En su camino Con su suspiro vaciando su castigo En su camino dice que ha perdido todo En su camino En su camino dice que ha perdido todo Su camino dice que ha perdido todo Y de la vida pasó a mi vida Y de la vida pasó a mi vida Y de la vida pasó a mi vida Que yo no puedo remediar Que yo te digo no Que yo no puedo remediar Que yo te digo no Que yo no puedo remediar Que yo no puedo remediar Que yo te digo no Que yo no puedo remediar